Ok, amigas, hoy vamos a hacer este punto. El punto se llama Galaxia. Si se fijan, hace forma de estrellitas, de ahí su nombre. Este punto lo utilicé para hacer una de las primeras mantitas que están en mi página, una blanca con listones azules y también lo utilicé para hacer una bufanda. Este punto queda bien suavecito y grueso al mismo tiempo. Ok, entonces vamos a comenzar a hacer este punto que se llama Galaxia. Comenzamos. Para poder hacer este punto necesitamos tener en nuestra aguja hacer una cadeneta múltiplo de 2. En este momento en mi cadeneta tengo 16. Ok, vamos a comenzar a subir. Subo con 3. Ok, en el segundo punto, este que está aquí, voy a introducir el ganchillo y voy a sacar un lazo. En mi aguja tengo 2. Como ven, mi dedo está en la base de mi tejido. Aquí tengo que sacar otro punto. Pero antes de sacar el punto, tengo que hacer una lazada y voy a la base de mi cadeneta. En la aguja tengo 4. Me muevo una cadeneta, me muevo 2. En esta segunda vuelvo a hacer otro lazo y vuelvo a sacar otro punto. En mi aguja tienen que haber 6 puntos. Ya que tengo los 6, hago una lazada y los saco todos de una sola vez. Ok, y anudo. El siguiente paso es, por este hueco que aparece aquí, que es donde puse la lazada, voy a introducir el ganchillo y voy a sacar un punto. Tengo 2. Hago una vuelta en la base, entro y saco el cuarto punto. Vuelvo a hacer otra lazada, me muevo 1, 2, entro y saco mi sexto punto. Mi sexto punto, mi sexto punto en la aguja. Cuando ya los tengo los 6, los saco todos juntos y anudo. Vuelvo. En el centro, saco el segundo. Vuelta en la base, saco el cuarto. Vuelta en la segunda cadeneta, saco el sexto. Tengo 6 en la aguja, los saco los 6 y anudo. Otra vez, centro, 2, vuelta, base, 4, vuelta. En el segundo, saco y anudo. Vuelta en la base, círculo, vuelta, base, vuelta. En el segundo. centro, vuelta, base, vuelta, vuelta. Tengo mis 6 puntos. Saco. Anudo. centro, saco el segundo. Andro, bajo el segundo. Andro, centro. Vuelta en la base, círculo, centro, saco el segundo. Y anudo. Centro, saco el segundo. Vuelta en el segundo punto. Y anudo. Centro, saco el segundo punto. saco y anudo esta es mi primera vuelta subo nuevamente con 3 este punto que yo anude vamos a hacer que es el primero este es el segundo este es el tercero en el segundo bajando este es el primero, en el segundo entro saco un punto, volteo el tejido vuelta en este centro saco el cuarto vuelta ahora en el centro donde hice el nudo o sea donde puse para cerrar entro saco y saco los 6 puntos anudo otra vez centro saco vuelta base saco y me voy al otro círculo que tengo aquí y saco todo junto anudo centro vuelta base vuelta otro círculo este punto se teje bastante rápido y rinde esto no 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 ni no no ni 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 Gracias. Gracias. Ok, aquí buscamos el último punto de la cadeneta con la que subimos. Y anulamos. Continuamos. Subo con dos, en el segundo saco el punto, hago un lazo, en el centro hago otro lazo, en el otro punto y cierro. Centro, lazo, base, lazo, siguiente centro. Centro, lazo, base, al siguiente. Centro, lazo, centro. Centro, lazo, centro. Centro, aquí sacamos. Centro, centro. Centro, centro. Centro, centro. Centro, 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 centro. y anul aquí se van formando todas las estrellitas 1, 2 1, 2 1, 2 Gracias. Yo creo que hasta aquí quedó claro, entonces lo vamos a dejar hasta esta vuelta. Este es el punto galaxia.